... ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la Avenida México en su cruce Confederación, esto es a espaldas del Centro Universitario de la Costa, acá en la delegación de Iztapa, en donde se registró esta aparatosa volcadura de este vehículo de la marca Volkswagen Bento, es en color azul, azul marino, porta las placas del Estado de Jalisco y se trata de un vehículo de la plataforma Uber, de acuerdo a lo que marca el registro de las placas que porta el vehículo, el circular aquí sobre la Avenida Federación, presuntamente su conductor pierde el control al dar vuelta hacia la Avenida México, se estrella contra el camellón, tumba un señalamiento de vialidad y posteriormente termina volcado a algunos metros aquí sobre la Avenida México, los daños son considerables en el auto, está destrozado al menos del costado izquierdo, sin embargo a pesar de este aparatoso accidente no hay personal lesionado, las autoridades municipales llegaron rápidamente aquí al lugar de los hechos los asignados a la vigilancia del área y confirmaron el accidente, arribando también personal del cuerpo de bomberos a bordo de la unidad B80, asignada la vigilancia también aquí de la delegación de Iztapa inmediatamente revisaron al conductor, quien se identificó como vecino de la delegación del Pitillal el mismo se encuentra bien afortunadamente, no presenta lesiones, llevaba puesto el cinturón de seguridad y eso lo ayudó pues a evitar algún golpe en su cuerpo de momento el mismo se encuentra únicamente pues asustado por así decirlo por el accidente registrado y de momento está preocupado ante la situación que vive a causa de este percance vial que se registró esta madrugada, poco antes del amanecer de momento aquí se encuentran los oficiales de vialidad tomando conocimiento de los hechos y están esperando a que llegue el personal de la aseguradora para hacerse cargo de esta situación el vehículo continúa arriba del camellón, literalmente en la zona de la banqueta aquí pegado a este lienzo y los únicos daños que presenta son los que hay pues en el vehículo y a un señalamiento vial que en unos momentos más les vamos a mostrar el vehículo está destrozado en la parte delantera y en la parte izquierda del mismo pero afortunadamente no hay personas lesionadas y bueno en el sitio se encuentran oficiales de la patrulla PT-256 tomando conocimiento de este percance vial y tal como les comentamos al principio de la transmisión el vehículo circula sobre la avenida Federación y al llegar aquí al cruce con la avenida México el mismo se queda sin control y este trayecto que venimos caminando es el que hace el mismo aquí justamente donde comienza o donde termina esta vía para ciclistas o para deportistas el vehículo al dar vuelta aquí sobre la avenida Federación exactamente aquí en la zona donde se encuentra el kiosco pierde el control en esta curva se sube al camellón tumba este señalamiento vial acá deja ese señalamiento tirado y continúa su loca carrera pasa entre medio de estos dos árboles a los que pues únicamente les tumba algunas ramas y finalmente termina volcado unos metros más adelante los oficiales de vialidad ya se encuentran dando inicio al llenado de los registros correspondientes como parte del protocolo a seguir debido a que han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público en turno acerca de esta situación soy Adrián de los Santos de Noticias PB los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB esto sucede en estos momentos sobre la avenida México poco antes de llegar al cruce con la avenida Federación lo vamos a dejar con esta imagen y un momento más mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB muy buenos días muy buenos días y un momento más Gracias.